Por que me casaste con tu amor Muy fuerte esta noche conmigo, ¿cómo dejes a ver? Reguélame, porque la vida es una sal Y la mía está matando tu calor Reguélame, porque el amor que fue tan grande Aún está en algún lugar En tu corazón No hace falta que te diga que me la he hecho Porque yo no sé vivir sin nuestro amor No hace falta que te diga que no muero Ya lo sientes en el todo de mi voz Voy a ser que somos uno para el otro Y que nosotros somos un solo corazón Y aunque tarde yo aprendí que es muy olvido Que destierre para siempre un gran amor Reguélame, porque no aguanto mi tristeza Y no puedo soportar tanto dolor Por quitarle doblar toda la huella Me dejaste con tu amor Me dejaste con tu amor Te llamé, porque la vida es una sal Y la mía está matando tu calor Te llamé, porque el amor que fue tan grande Aún está en algún lugar Te llamé, porque el amor que fue tan grande Y no puedo soportar tanto dolor Y no puedo soportar tanto dolor Y no puedo soportar tanto dolor Te llamé, porque la vida es tan linda Con estas mujeres hermosas Y estos caballeros Por supuesto Es un gran honor Participar en este lanzamiento Para los días jueves Para los dobles tributos Primero que nada Quiero brindarle un cariñoso aplauso A los artistas que tuvieron anteriormente un gran talento a Marantz a los muchachas y por supuesto un gran aplauso para ustedes que están esta noche de la instalación de la música es una vieja canción una canción muy romántica de Cristian que quiero cantar con todo el alma esta noche a pulmón abierto yo quería si quieren pueden gritar todo lo que quieren esta noche a pulmón que les escucha muy fuerte el rito de las pulmones tus promesas que se apagan hoy y no salgas ni al porqué porque el amor se está muriendo todos entre ese portón y el café tantas parejas que se aman hoy los corazones su fantasía me voy a ver tu amor tus amores se reencuentran En todas las canciones y las poesías Y a parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedar y de abrazar Y a parar aquel momento cada vez que te ibas Yo quería, así quería Yo quería cambiar el mundo en cada que nos conoces Con las ganas de estar en el mundo de tu alma Yo quería tenerte ahora y que fueras para siempre, mira Yo quería, así quería A tus momentos me extrañan hoy Las cosas pasan y haces el amor No estoy entiendo, no lo sé, no lo sé Porque ya no lo sé, no lo sé Porque ya no lo sé, no lo sé Yo quería, sí quería, yo quería, sí quería Yo quería que te estoran y que fueran para siempre mía Yo quería, sí quería, yo quería Con las palabras que se llaman hoy, yo esta noche Buenas noches por todos ustedes, muchas gracias ¡Horra! 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 Es un agrado esta noche, qué maravilloso público ¿Dónde está ese público? ¿Dónde está ese público? ¡Horra! 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 Qué grato un momento, qué grata ver a... Bueno... Primero quiero agradecer a Marido por la invitación Estaremos a su disposición cuando sea necesario Todo por la módica suma de 350 mil pesos Así que, no hay problema Quiero despedirme con una gran canción Es una canción muy emotiva para mí Es una canción muy especial esta noche Que quiero compartir con todos ustedes Volver a Mar ¡Horra! 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 Hacho nombrar de mis temores de mis terrores de mis fracasos tras las heridas de el pasado Y los amores se han olvidado, ¿no? Tras la inocencia que un día, tras la gloria de aquellos años Se han olvidado el frío inmenso, la esperanza del desengaño Que nazca mi vida como un sol Borrando para siempre mi dolor Volverá una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz Y los amores se han olvidado, ¿no? Y los amores se han olvidado, ¿no? Tras la gloria de aquellos años Solo ha quedado el frío inmenso, la espina cruel del desengaño Y los amores se han olvidado, ¿no? 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 Llegará, llenando por tu luz, las sombras de mi soledad, guardarán en ti que ya te quedas como a venir, que no me dejarás, y así podré vivir. El dulce amor que tú me das, y así podré vivir. Muy buenas noches, muchas gracias. ¡Otra, otra, otra, otra! Oye chiquillos, un aplauso fuerte para Cristian Castro. Vamos a preguntarle chiquillos, de verdad, Cristian Castro. ¡Otra, otra, 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 otra! Vamos, compadre, démonos un aplauso a nuestros amigos chiquillos. Amigo nuestro, Jaime, acá es doble de Cristian Castro, compadre, que de verdad me hiciste mierda, que buen registro a la mierda para arriba. De verdad que sí. Noche de doble todos los jueves, usted ya sabe, las puertas abiertas, top el top, si por favor les píjense, por lo que usted quiere, me está poniendo el gorro, señor. Bien, bueno, vamos. Muchas gracias, es un gran honor esta noche estar acá. De verdad, muchas gracias, pero quiero también que este mismo aplauso que ustedes me dan a mí, se los demos a los tres artistas, a las personas que estuvieron acá cantando karaoke y H&T. Estar arriba del escenario quizás es divertido, pero créanme que es difícil, es difícil para sacar, así que aquí estamos, para terminar quiero cantar una canción, pero que se escuche de esa forma, así que no puedo arrancarme de ti. Esta noche revolucionamos este lugar. Siento vivo al recordarte junto a mí, lloro y río, es tu locura que corre en mí. He perdido la conciencia, la razón por ti, bendiciosa me hace daño, tan solo pensar en ti. Pero no puedo olvidarte, no puedo arrancarme de ti, no puedo olvidarte, no puedo arrancarme de ti. El amor, el odio, son muchas cosas que siento por ti. Y hoy muero al mismo tiempo en ti. Tu veneno me ha cerrado, me va matando lo sé, y tu cuerpo me ha enrojado, casi está yo lo sé. Pero no puedo arrancarme de ti, no puedo arrancarme de ti. No puedo olvidarte de ti, no puedo arrancarme de ti. No puedo arrancarme de ti, no puedo arrancarme de ti. Como quisiera, venderte con el viento. Y arrancarme de ti, y olvidarme de ti, por un momento. No puedo arrancarme de ti, no puedo arrancarme de ti. No puedo arrancarme de ti, no puedo arrancarme de ti, no puedo arrancarme de ti. Nueve de la noche, como siempre. Muchas gracias.